encendido amigos ahí encendí el vehículo y me quedó la luz de carga prendida y lo solucioné bien fácil y se los comparto a continuación bien amigos estábamos amigos midiendo la carga y no cargaba estaba en 11 ya y entonces ahorita lo único que le acabo de hacer es ponerle este cable de emergencia yo sé que no está nada bonito hay que ponerle unos terminales pero sólo lo ocupaba para hacer la prueba pero lo que quiero enseñarles ya me está marcando 14.9 estaba un poco lo que se dice asustado porque no sabía que era si se había dañado lo que es el alternador está ahí abajo o no pero hice amigos entonces puede revisar que este tierra este que ustedes pueden ver y este negativo lo pueden ver que va solamente aquí al chasis en esta parte de acá abajo va atornillado al chasis y no va atornillado al motor entonces un negativo debe andar a ambos lados al chasis al motor a todos lados tiene que andar el negativo entonces no tenía ninguno empezar a revisar toda esta parte de acá no va ningún conector ningún conector y entonces éste se lo acabo de poner así como solamente para probar obviamente esto lo voy a cambiar y entonces lo probé nuevamente probé que aquí hay corriente si tenía en estos dos tengo corriente siempre tienen que probar que hayan 12 voltios no solamente saliendo de esta tuerca que es la del alternador está la del cable grueso sino de los cables delgados de estos que están aquí tiene que llegar corriente también 12 voltios llegaban los 12 voltios pero no tenía un buen negativo el motor de tierra y entonces no le llegaba un buen negativo al alternador también entonces ahorita que le acabo de poner esto no me gasté en nada prácticamente y miren todavía sigue no acelerar un poco está cargando muy bien como ustedes pueden ver no baja ni de 14 a veces incluso quedan en 13.1 y está cargando verde en 13 todavía pero este me quedó mucho mejor en 14 así que les recomiendo cuando les falle el sistema de carga amigos no olviden tener revisar bien las polaridades en cualquier falla esta falla de inyección he corregido de esta manera con las buenas polaridades buen negativo de hecho que hay que mejorar mucho los negativos hay que ponerle uno de acá que esté mejor estado después otro de aquí del motor al chasis también y también uno de él también uno de aquí de la batería del negativo al motor directamente porque debe de quedar todo buen punto bien puenteado para que funcionen todos los módulos todos los sistemas y en este caso para que funcione también lo que es el regulador de voltaje del alternador el cual no se dañó como ustedes pueden ver acá pueden acá pueden ver amigos que está totalmente bien ya no enciende la luz de carga incluso lo volverá a pagar para que vean ahí lo ha apagado el motor ponemos contacto inición a instalar la luz de batería y apagó así que muchas gracias amigo recuerde compartir los vídeos bye bye